Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para exclamar ¡Viva la niñez! Sí, amigas y amigos, ¡Viva la niñez! Página sagrada de la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos del Niño condena la desnutrición infantil masiva, la explotación y toda desdicha del mundo infantil, el maltrato, todo lo que denigre la esencia de ser niño. Deseo que se haga realidad la joya literaria del poeta y revolucionario cubano José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos, ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. Los niños por derecho propio son dueños del mañana y les pertenece el futuro. El estudio y la constancia los harán conquistar el éxito. Sean leales y fieles a los principios universales. La vida del pastorcillo Juárez, que llegó a la presidencia de la república, la levanto como una cátedra de civismo y de amor para los niños de mi patria. El rabí de Galilea y maestro de la humanidad, Jesús de Nazaret, dijo, dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. No queremos un mundo con los llamados niños de la calle, arrastrando su orfandad, su dolor y sus lágrimas, sin quienes dé un beso ni un abrazo. No queremos un mundo con niños sin escuela, esclavos del hambre y la ignorancia. No queremos un mundo infantil aterrorizado por el drama y la sangre de la guerra y el exterminio. No queremos un mundo contaminado por la pólvora, el hambre y el dolor. No queremos en este tercer milenio un solo niño que diga, estoy enfermo, no he comido, no sé leer. Queremos un mundo, sí, un mundo donde se respeten los derechos del niño, donde sea educado en la libertad, donde se respete su vida, donde sea primero en todo, donde no importe su raza, su nacionalidad, si es pobre, si es rico. Niñas y niños, los llamo a ser heraldos de la paz y la justicia. Los llamo a ser mensajeros del amor, la hermandad y la vida. Sigamos el ejemplo de San Francisco de Asís, padre de la ecología. Amemos al hermano sol, a la hermana luna y a las hermanas estrellas, a los hermanos que habitan el mar, la selva y el firmamento. Que todos los días, de todos los años, ustedes, los niños, sean los reyes del hogar, los reyes de la vida. La frase del día reflexionar. Solo quisiera pedirle a los adultos que nunca, pero nunca se olviden que un día fueron niños. Soy su atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!